Y sí, Samantha y Roxana. Hola, Samantha, ¿cómo estás? Hola, Léa. Buenas noches. Hola, Léa. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, cachuda, pero conchuda. Orgullosamente cachuda. ¡Orgulloso! Mira, te cuento que eso nació a raíz de tu programa. ¿Por qué? Es que me ríe, se ríe, se ríe. Algo que me mentes. Mucho no ha nacido a raíz tuyo, mamá. Lo que pasa es que nosotros nos juntamos, igual somos amigas, dijimos, ¿por qué nos ponemos tristes? La mayoría de mujeres siente que cuando le pasa un tema de infidelidad, lo único que hacen es deprimirse. Entonces, siento hoy en día que uno tiene que llevar los cachos con conchudez. Porque es parte de la vida, uno no puede elegir la vida que quiere. Sí, pero de todas maneras hay un dolor total. Hay un dolor que distinta persona la procesa de distinta manera. Pero mira lo que está pasando Pamela López ahorita, lo que está pasando la misma Pamela Franco. Lógicamente, enterarse que tu marido te ha puesto los cachos innumerables veces, eso es doloroso. Pero el detalle está ahí, ¿no? De que los perdonan. O sea, yo te entiendo que te engañan una vez y que tú cortes ahí, pero una, dos, tres veces ya sabes que te va a volver a engañar. Obvio. Eso es cierto. Es mejor tomarlo como dice, tomarlo como me huevo al tele, aunque le corten el pico. Sí, pero la quinceava vez de Cristian Domínguez, pero no con Pamela Franco. Acuérdate que él venía de un historial igual, ella también fue parte de... El karma, dices, karma. Ella también fue parte de... Podría ser, ¿no? Un poquito de... Claro. Pero, ¿y ustedes cómo alivianaron ese dolor? Bueno, yo te voy a comentar algo... Yo te voy a comentar. Escúchala. Ella sí. A tú sí tenemos que recurrir. Eso es la bandera de lo good time. Tú recurriste a Lex, ¿no? Por sí. Como paño y lágrimas. Ah, sí, paño y lágrimas, pero good time y ya. Y ya también. Ahí nomás. No sé de lo good time, Magali. Estoy bien sola. ¿Y tú? Sí, yo sí, pero a diferencia de hombres que yo sí la sé hacer, pues, ¿no? Nadie se entera nada. Nadie se entera nada. Ella siempre va un pie adelante, dice. Un pie adelante. Es que ¿sabes qué pasa, Magali? Yo tenía una relación y me enteré tres años después que me había engañado. Entonces yo dije... O sea, nunca te enteraste. Yo nunca me enteré hasta cinco años después, con pedida de mando y todo, ¿ah? Pero yo, por si acaso, dije, ¿no? Voy a engañarlo. Por si acaso, me lo voy a arriesgar, dije yo. Y yo le engañé, no me sentí mal. Y luego, tres años después, me enteré que me había engañado a él un millón de veces. Y no me sentí mal, pues. Y me hice la víctima todavía. Eso tenemos que aprender, señores. Ser conchudas. Ya ves cómo le enseñan a las mujeres a ser malandrinas. No, 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 escúchame. Ella, ella, ella. No malandrinas, pero sí como que decir, bueno, si me engañaste, volteo a la página y ya está. Sí, pero ¿acaso él se entero que le engañaste? No sabe. Si recién sabe enterar. La venganza real sería que se entere. No, pero escúchame. Lo peor de todo es que el cerebrito se carcoma. Tenga la duda. Me han dicho, pero no tengo pruebas. Ella es mala. ¿Me entiendes? Ella es mala. Claro. La idea es mandarnos, Magali, la idea es mandarnos al psicólogo, no que nos manden a nosotras. Ahora, yo te voy a contar algo chiquitito, ¿ah? Mi mamá una vez me dijo, ¿por qué tú eres así con los hombres? Y yo sé que mi papá le engañó a mi mamá un millón de veces. Ya. Que no se tiene que enterar. Y yo le dije a mi mamá, y yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿tú qué quieres a tu hija? ¿Quieres que sea la engañada o quieres que engañe? Y me dijo, tienes razón, ¿no? Ya, pues mamá, entonces, pues déjame a mí engañar, así caleta, nomás le dije. Y ahí está. Ahí ya, ahí está, nada más. Hay algo que pasa, Magali, que, por ejemplo, lo que hemos visto de Cristian Dominguez, yo le digo, es un poco complicado, me dice, pero cualquiera lo hace en la noche, aunque sea, imagínate que pase la vecina y le toque la puerta, señor, ¿qué está pasando en su carro? ¿Te imaginas? ¿Le veo a la vecina? ¿Te imaginas? Era la vuelta de mi casa, era en Los Pinos. ¿Te imaginas? Yo vivo en Petulia, y es en Los Pinos. Yo le pregunté a Samantha... O sea, yo pude haber sido la vecina que está paseando a los perros, ¿a qué le pasa, señor? Por favor. Yo le pregunté a Samantha si alguna vez había estado en un carro, ¿no? Y me dice, ya mía, tú con este 1.90, me metió hasta un tico, por amor. ¡No, tico. No, tico. No, tico. No, tico. No, tico. No se ha confesado que sí. Tampoco te quieres que te metieran uno. Y encima, encima todavía era taxi, ¿qué? Escúchame. Oye, ¿por qué? Y ella es mototaxi. Mototaxi. Y ella es mototaxi. Claro. Mototaxi. Como una agonera, claro. Ant sons rapidito y el toque nopazo. una cola de pretendientes pero has dicho que no quiere decir que de dueño de gimnasio mínimo ha la máquina no es cierto que está teniendo un good time con rodrigo el ex de sohanna pero un beso para rodrigue good time no más si nos llevamos súper bien porque a mí me asombra yo yo creo que si te enamoraste de maicel o porque a ti no te gustan pobres yo sé que yo sabes que ahora yo no le entiendo te juro o sea yo le pregunto a mis amigos y no me pudieron decir algo así es el amor a veces cuando uno tiene piel con una persona no te importa realmente como sea o si es lindo o si no es tan agradable ese verdadero ejemplo del amor es ciego claro realmente busca la piel entonces yo opino a su móvil opiniones en televisión creo que hoy por hoy la mujer tiene que quedarse con el hombre que le conviene no con el que ella quiere porque imagínate pues hay que apoyarnos madaly porque samantha se está quedando ya no va a viajar a europa le estoy apoyando a mis amigos que me lleve si vamos a hacer vamos a hacer el stand comedy que va a ser la estación de barranco todos los lunes de marzo a partir de las 8 de la noche cachudas pero conchudas los esperamos puede ingresar de una vez y de qué hablan cuentan de verdad ahora te vamos a contar un poquito más o menos puede ingresar también a comprar sus entradas en vaop es la etiquetera del perú un besito para dan y su camoto de verdad que estamos trabajando muy bien muy bien con todos que la gente se vaya y se divierta esté contenta cuente sus experiencias también las comparta con nosotros nosotros vamos a contar nuestras experiencias a de verdad vamos a contar de fútbol te escriben hasta urracos hay uno que siempre escribe si no tú crees que yo por enfermo pero que no te escriben dice pues sí pero ahí pero solteros soltero oye no sea mentirosa a mí me ha dicho me han dicho que raymond manco te escribió no nombre no 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 te juro que no y acá sabemos quién es ley si quién es amata tú eres influencer o sea tú eres de las redes sociales de las milenios de las milenios de redes sociales ya como tres años por ahí con ustedes son y fans o el día el día que no me funcione este show voy a lanzarme a ser only fans pero por qué te escriben los jugadores de fútbol dime de dónde han sacado esos esos bien tú dices a mí me escriben pelotero me escriben asturracos claro pero no dije no pero no raymond no qué será de él me gusta tampoco y él sí ha cambiado dice uno de la selección peruana así pero un chico muy respetuoso porque cuando tuve enamorada nos dejamos de seguir entonces está bien no no me tocó como un pendejero te das cuenta ahora magalia o sea si tú sigues a alguien con esta persona te sigue y hay un romance ya exacto por él y tú no te vas a sacar a la muy inocente qué estás haciendo ahora que estás alegre a ver cuéntame tu terapia los chibolos jamás así me gustan mayores escribe de 20 años y me gustan mayores que siempre dicen que cuando uno se acuesta con un chibolo amanece mojado no 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 me interesa y tú que estás buscando un jeque árabe pero acá no hay porque el deseo de regresar a dubai tengo que regresar a dubai y nos han juntado las tres y somos personales completamente diferentes chica momento de hablar en serio ya que es una miss o sea ella tiene estilo y todo obviamente lazy guapísima apretadita a mí me han sometido magalia a ponerme un vestido y a peinarme yo había venido con mi bus y mi polera aquí tú no 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 su tip de ellas es fajarte para tener la cintura en televisión pero yo también soy influyente como tamal estado yo en el camerino yo también soy influyente también me destapo un poco claro pero aquí yo quería salir de mi buzo pues no es más escúchame yo te voy a decir algo no nos haces rey con el tema del gimnasio hoy día había samantha y en el gimnasio regia ella con su outfit lindo va a entrenar con un collar de diamantes no es que ya va sólo hacía para posar no te lo juro le hice apretadita a conquistar pero ya le hemos dicho que se vaya a otros tipos de gimnasios parece que que se va al gimnasio de ahora te está yendo el de rodrigo verdad reina o sea que eso va en serio no no gustan estoy esperando que no van a hablar de verdad estoy de mucha broma ya la veo bien oye no es broma este es un programa serio nos dio realmente magali realmente patrie dijo pueden ser cachudas pero como son bien conchudas podría ser ese nombre de verdad no es bonito aparte hoy en día siento que las mujeres así tú te has dado cuenta y porque no podemos hablar las mujeres abiertamente como hablan los hombres de las mujeres de los celulares tú no sabes lo que se habla de mis amigas que los hombres realmente creen que ellos se pasan todos nosotros también nos pasan los packs y todo y son peores y son peores que la de los hombres la diferencia que nosotros sí somos más como que galetitas y nos hacemos la sabemos hacerla mejor creo no no sé bueno no sé qué va a salir próximamente pero bueno creo que ese es este es el el show va por ese lado no que si bien es cierto hay muchas mujeres engañadas ahorita nos pueden estar viendo mujeres que están llorando porque las han engañado y se sienten menos que no es la idea o sea el show trata de eso te engañaron levántate mira mira el lado positivo a esto porque al fin y acabo si un hombre te engaña no es tu problema es el problema de él porque no sabes estar sola así es linda entrenando al gimnasio lógico eso servirá para que te miras al espejo y te guste lo que ves en el espejo y es más aprovechamos para decirle a las chicas que vayan con sus parejas porque de esto se va a tratar el show de poder hablar y que ellos también puedan entender un poco y tomar ese pelo a ellos qué es lo que una mujer siente después de un engaño no que ellos no lo saben ellos piensan que es muy ok ya ya pasó que lo supere pero no se trata de eso porque viene un proceso pero tampoco cuente los secretos pero tenemos que decirlo no lo cuente no lo revele pueden ir con la pareja pueden ir con el cuerno también pueden ir con el clavo con el clavo mejor queremos aprovechar para decirle que ya ingresen a las redes sociales al Instagram de cachuvas pero con chudas en Instagram y pueden comprar de una vez sus redes sociales y no escribir a Samantha su Instagram y por ahí ya lo venden muy bien chicas me han divertido muchísimo así que cachudas pero con chudas siempre ya lo saben nosotros tenemos que ir a un corte y volvemos luego con música viene Álvaro Rod y César este sábado a las 8 y 30 de la noche el UMPIRE más esperado no diremos nada pero habrá saltos digo señales y amortiguadores rotos este sábado a las 8 y 30 de la noche en JB en ATV somos la selección claro empresas ha creado los planes de internet fibra óptica con las herramientas digitales de las grandes empresas al alcance de la tuya y sin pagar más como tienda virtual factura electrónica web